1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 30, 14, 17, 30, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20. Pero yo tan triste, que no tengo a nadie, que a ella pero no se encuentra aquí. Antes, que la montera, se acordará de mí. La vida, la vida, la verdad, que yo no dejé de llorar. La vida, la vida, la vida, que yo no dejé de llorar. Cuando, inolvidable, muchachos a la alegría está de borrar. Cuando, inolvidable, muchachos a la alegría está de borrar. Cuando, inolvidable, muchachos a la alegría está de borrar. Pero yo tan triste, que no tengo a nadie, que a ella pero no se encuentra aquí. Cuando, inolvidable, muchachos a la alegría está de borrar. La vida, la vida, la vida, que yo no dejé de llorar. La vida, la vida, la vida, que yo no dejé de llorar. La vida, la vida, que yo no dejé de llorar. Mi nombre es Andrés Danilo Reyes y pertenezco al Centro Cultural Ayudame a ser un artista.